se de pie y levante su mano, gloria al Señor ya tenemos presente al cielo de Dios Pastor Francisco Cordo Rodríguez y lo vamos a recibir con fuerte aplauso para Cristo nuestro Salvador Aleluya, gloria, gloria gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios alábale, alábale al que vive aleluya, Cristo vive Cristo viene ya, aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor amén amén Señor Jesús gloria a Dios saludo a todos los presentes, los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día lunes 18 de septiembre para doctrinar la iglesia del Señor Jesús, amén todos los lunes es doctrina de la palabra Dios para los creyentes bautizados, los candidatos salvautismo y todos también los que vienen a la casa de Dios amén la palabra de Dios es para todos los que son de Dios aleluya la Biblia dice que el que es de Dios palabra de Dios oye, el que no es de Dios no oye palabra de Dios amén siempre el diablo lo va a tener engañado en algo y no va a escuchar la palabra de Dios gloria al Señor pero el que es de Dios Dios mismo lo va a traer para libertarlo y salvarlo de una o de otra manera gloria al Señor vamos a hacer una oración levanse un mando para Dios estamos en los tiempos finales vamos a hacer una oración contra los falsos profetas contra los perros contra los obreros fraudulentos que dice la Biblia que van a venir y eso ya está en la tierra por si acaso ya vamos a hablar en algunos momentos comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad Así en los cielos como en la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendice a todos los presentes Señor Gracias por las almas que te llevan a tu casa oración Bendice Señor la reunión del día de hoy Bendice Padre Santo, derrama bendición y vida eterna Conforme a tu promesa Señor Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Aleluya Porque allí Jehová derrama bendición y vida eterna Sí Señor mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, mi alma te alaba Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 Rompe cadenas Señor Rompe todas, quema el aldeón Quema los demonios La sangre del Señor Jesús tiene poder Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Límpianos, lávanos con tu sangre Guárdanos Señor de los falsos profetas De los peros sobre los turbulentos Guárdanos Señor de tanto falso profeta Que está saliendo Señor Perturbando a tu casuración Aleluya, gente impía Aleluya, que no respetas Señor La libertad de culto Señor Aleluya, aleluya Gente contenciosa Hijo del diablo, líbranos Señor De estas personas, guárdanos Señor Y salvan estas almas mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Derrama tu bendición Señor, derrama tu bendición Quémala al diablo, quémala Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Señor Espíritu Santo Y reprendo demonios, reprendo Espíritu demonios, sal demonios Sal demonios Salga del nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento, sienten Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Aleluya Vamos a continuar con el culto de hoy día Invitando el coro de jóvenes hermanas Que traen especiales para nuestro Dios Amén Pasen las hermanas Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bendestando quedamos alabando al Señor Aleluya Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Dile la verdad Dile Jesucristo El Hijo de Dios Dilo Jesucristo El Hijo de Dios El bajo del cielo A morir por ti El bajo del cielo Todos A morir por ti A salvar tu alma Y a hacerte feliz A salvar tu alma Y a hacerte feliz Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Dile la verdad Dile Jesucristo El Hijo de Dios Dile Jesucristo El Hijo de Dios Amén